Cami, te tengo un desafío, dime, quiero que me hagas un queque vegano, acepto tu reto Hola los monos, soy la Camila y en este episodio voy a hacer el reto que me dio la Ana en el capítulo anterior Consiste en hacer un queque o bizcocho vegano O sea que no tiene leche, huevos y menos mantequilla ¡Materiales! Empecemos, antes quiero recalcarlo Esta receta es terrible fácil Así que comenzaremos poniendo la manteca en el molde para que no se pegue a nuestro bizcocho o queque Así que lo haremos de la siguiente forma A este proceso lo llamaré la mantecación Y entonces tu molde está listo para cuando tengas la mezcla En el bowl donde ya tengo la harina integral le voy a agregar los polvos hornear y el bicarbonato Y el azúcar Y entonces revuelvo Después le pongo canela y sal Y mezclo Hasta que la mezcla esté bien mezclada Entonces a la mezcla le voy a agregar Aceite Agua Extracto de vainilla Zanahoria Y además nueces Entonces revolvemos Hasta que tu mezcla se vea así Y si tu mezcla no está así Está mala Ya Continuemos Adivinen qué Este proceso también es súper rápido y fácil Lo primero que haremos será poner nuestra mezcla en el molde de la siguiente forma Y entonces lo dejamos en el horno por unos 45 minutos aproximadamente a 180 grados Y entonces dejamos enfriar Cuando tu bizcocho esté frío vamos a darle forma de caballito Con este molde que tengo aquí Yo te lo dejé en la descripción para que lo descargues y te sirva como guía Ponemos el molde sobre el bizcocho Y con mucho cuidado vamos a cortar Cuando termines de cortar tu queque te tiene que quedar más o menos así Y si te quedó así tengo que decirlo Eres seco o seca Solo falta el decorado ¿Estás lista mantequilla de maní Para decorar a mi bizcocho? Es que te digo algo Me encargas juntarme con ese bizcocho Es muy fresco Además que te digo al tiro Fácil no soy Te ofrezco nunca Ok, trato hecho Como se pueden dar cuenta Yo coloqué la mantequilla de maní en una manga de decoración Ahora solo me falta cortar la puntita y dedicarme a los detalles Entonces el queque vegano que me pidió la Ana está listo Pabla Espero que les haya gustado mucho hacer este queque vegano conmigo Yo estaré subiendo muchas fotos a redes sociales como Facebook e Instagram Y si ustedes hacen este queque vegano pueden subirlo también usando el hashtag de The Play Para ver cómo les quedó a ustedes también No se olviden de comentar acá abajito cualquier idea que tengan para otro episodio Pueden suscribirse al canal Compártelo en sus redes sociales Y darle dedito arriba Bye Hoy fue ese guapo El reto que haré en esto con... Fue espontáneo Esto sí T�ello T� scares San Rico Apué Anun 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 ¡Gracias!